Bueno, la historia del alcohol aplumado es muy interesante porque este es un rapaz que existía en toda la parte sur de Estados Unidos. Pero debido al uso excesivo de plaguicidas, esta población fue disminuyendo y en los 40 más o menos desapareció prácticamente de Texas. Entonces el programa de nosotros es hacer un monitoreo periódico para ver cómo las poblaciones están siendo afectadas por posibles contaminantes del medio ambiente. Entonces los químicos o contaminantes que persisten en el medio ambiente son los que nos preocupan más porque si se acumula el compuesto tiende a tener mayor toxicidad una vez que está acumulado en el tejido del animal. Hay mucha gente que no puede conservar la idea de levantarse una mañana y no escuchar a una ave cantar. Así que desde ese punto de vista es un recurso importante que hay que conservar para generaciones futuras. Esto es Earth Sky en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!